En Medellín y azul estaba la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué este golpe brutal antes del vuelo? A veces el destino se equivoca de trampa. Ni un cardo crecerá jamás sobre este suelo. Y se hizo pedazos una hermosa aventura. Callaron los orzales y murió la armonía. En todas latitudes estremeció el suceso, provocando una pena tan alta como el día. Cuando muere un cantor, suele nacer un sueño. Y en algún mar distante se desploma un albatros. De un loco azar, autor de esta ruina increíble, nació el más perdurable de los mitos porteños. Y un día las banderas de los barcos anclados saludaron solemnes la vuelta de Gardel. Las milongas pusieron silenciador al fuelle. Las palomas del puerto volaron sobre él. En la urbe gigante subieron los rumores. Convocó el lunapar en su vasto recinto, el rostro innumerable de ansiosas multitudes. La marca del llanto y la lluvia de flores. Siguió una noche llena de silencio con música, que puso alas al luto e inauguró el recuerdo. Afuera y hacia el alba la calle estaba triste, como un niño que encuentra un pajarito muerto. La masa, como un denso e incontenible río, seguía la carroza por las rutas queridas. Un pueblo lo lloraba y, cuando el pueblo llora, que nadie diga nada, porque todo está dicho. Por corrientes angosta, no hubo calle como esa. Hallaba el coche fúnebre. Si parece mentira, saber que yace allí. Polvo, ceniza, nada. Quien tanto amó al amor, a la gente, a la vida. El abasto famoso dijo adiós a su hijo, volcando su mercado en las veredas grises. Líricos italianos y criollos altivos colocaron crespones negros en los boliches. Aquí anduvo Carlitos, soñador de pequeño. Su infancia fue un baldío de aimenti y barrilete, la música dulzona de acordeones lejanos y cantos aprendidos de viejos verduleros. Y fue por triunvirato, tenduchos y cantinas. La vieja librería de Gleiser, los lacroce, luciendo todavía su perfil melancólico, derramaron estrellas del trole y en la esquina. La insigne chacarita del largo trajinar guarda ahora el secreto del canto y la guitarra. Dos colegas lo escoltan, el grillo y la cigarra, con un telón de fondo de verde popular. Y nadie ha superado la voz inconmovible en la luna del disco y en la rosa del aire. Quizá cuando otra vez vuelva a caer la nieve sobre nuestra ciudad otra voz se le iguale. Ahora está con Arolas, con Celedoño Flores, Dichepolín, Paquita y el malevo Muñoz divagando en la calle Carabela del cielo donde entre copa y tango lo tutean a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!